El sistema mundial de Street View, Karin Jiménez nos explica de qué se trata y cómo funciona. Panamá cuenta con una plataforma especial que te permite poder ver fotografías a 360 grados de diferentes puntos de la ciudad y de algunos sitios del interior del país por medio de un programa denominado Street View. Hace tomas de fotos y después las descargamos con unos softwares que tenemos especiales y luego le hacemos la integración hacia Google Maps. Este funciona con una cámara especial que toma fotos en diferentes lugares del país. La tenemos montada sobre un carro híbrido que va a estar haciendo recorridos y también sobre una mochila que la ves acá al fondo. Esta mochila se la coloca a la persona, puede ir caminando, en bicicleta, en moto o en cualquier vehículo que no sea cuatro ruedas. Para Héctor Mercado, experto en el sistema de mapas de Google, Panamá es el primer país que cuenta con su propia plataforma. Y este Street View para mí ya tiene un ciclo de desarrollo y ahora se integra con Google Maps para llegar al nivel de Google Street View. Que ya hicimos las pruebas, hicimos integración y ya el sistema está en funcionamiento. Este le trae muchos beneficios ya que Panamá se encontraba en la lista de espera para entrar en este sistema satelital. Panamá es conocido como una nación apujante, tiene muy récord ecológicamente. Y aparte de todo eso, tiene el canal de Panamá, que es mucho para mostrar. Y especialmente la economía de Panamá es muy atrayente ya que el mercado ofrece muchas cosas. Actualmente Brasil está utilizándolo en muchos de los estadios en donde se lleva a cabo el Mundial. Cuando el quintero del sistema de información geográfica explica que las ventajas de que Panamá pertenezca a este sistema son muchas. La opción de poder visualizar en tres dimensiones como si estuvieras ahí, como si hubieras llegado, digamos, de un viaje y te hubieras bajado en el hotel y vas a hacer un restaurante. Puedes ver el lugar y al momento que haces el viaje de manera, digamos, física y vas a bajar país, vas a poder sentirte como que estuvieras en casa. Este sistema le permite al comercio poder ser conocido en otros países y sirve a los turistas que vienen a Panamá por primera vez como una guía de referencia. El tener esos restaurantes, el tener esos hoteles, no es solamente ponerle la ubicación o la localización del mismo, sino que también puede incorporar información de precios, fotos del lugar. Pero así como se suben las imágenes, también hay quienes se encargan de alimentar esta plataforma y certificar que la información sea la correcta. El evitar que se generen sitios y cosas que en realidad no existen, porque hay gente que le gusta, antes de estar aquí, pero uno está equivocado, entonces ahí entramos nosotros los más meques de corregir, consultar y probar o rechazar dependiendo de si es correcto lo que se está dictando. Con este sistema que está funcionando hace siete años en los países del primer mundo, se puede hacer un turismo virtual, como si estuvieras en cualquier parte del mundo. Soy Teri Jiménez y usted lo vio aquí, al descubierto.